Y con Asure Niji no Melody Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Vamos a comenzar a lanzar el capítulo número 4, perdón, número 5 En fin, el último capítulo, como estamos viendo, me he rayado, el último capítulo se nos centró en nuestra AI Bueno, básicamente todas, menos Karin, todas se han metido en el grupo Dice AI, me gustó la exhibición de nuestra Setsuna-chan, me gustaría intentarlo Y Rina dice, ¿cómo estás, Simo? Y ya está, ¿sabes? La inexpresiva, porque es que es loco, que no parpadea Que no parpadea, habla sin parpadear, es que no tiene nada de emociones En fin Vemos que AI está muy interesada con las idols, le gustó la exhibición y quiere intentarlo, quiere perseguir ese sueño A ver cómo es, en la cual, obviamente, pues, el capítulo obviamente se centra más en ella Bueno, en todas, pero sobre todo en ella, las que vemos a cada una ya El club de idols ya está formado, tenemos nueve miembros Y vemos a todas ahí, practicando, ayudando Planeando el itinerario que van a hacer para entrenar Por ejemplo, unas quieren cantar, otras quieren bailar, otras quieren hacer ejercicio Ahí hace de todo Pero bueno, vemos en las ediciones ahí que está Kasumi Sensei, le roba las gafas a Setsuna Y nada, le pregunta, ¿qué es ser una idol? Pues dice Shizuku una razón, luego dice Rina otra razón Y luego dice, hay otra razón, con la cual acaban de aceptar todas Porque obviamente, la definición de idol no es una concreta Sino es lo que tú piensas que es lo mejor para ser una idol Con lo cual tiene razón Kasumi, sería más bien la respuesta más correcta, por si decirlo Luego a Ayumu cantando Torralinda Ay, pues como es Chicago, le gusta cantar Más en karaoke, sobre todo Y correr, pues es una pura bala libre, nuestra querida Ay Es un meteorito Porque no para de correr, la verdad En fin Quitando eso, el baile de ella fue genial Me gustó muchísimo Fue buenísimo, la verdad, me gustó muchísimo Demasiada linda estaba nuestra querida Ay, que iba a poner una foto O mi fragmento, no, una foto Porque si pongo mi fragmento, ya sabéis, YouTube y esas cosas Pero bueno Estuvo bastante bien, la verdad, nuestra querida Ay, al final me gustó Como lo hizo Bastante lindo Y Yu tiene su propuesta Y dice que quiere ver los solos de cada uno Porque claro, se habló de este tema En el capítulo 3 para el 4 al final De que tienen que ver sus solos y todo Bueno, no, miento En este capítulo se habló también Y eso Básicamente Yu se propuso eso Que quiere escuchar los solos de todas Así que como que esa va a ser nuestra misión ahora mismo O sea La misión de esta temporada va a ser escuchar los solos de todas Y que vayan a los fly En principio sería ese el objetivo Veremos cómo se van a desarrollar las cosas Porque lógicamente ya hemos visto la de Ayumu Hemos visto la de Kasumi Hemos visto la de Setsuna Ahora hemos visto la de Ai Así que nos faltan del resto Bueno, Karim también tiene Unos Fua Karim es tan inmens Dios Karim ahora mismo es la más Dios de todas ¿Por qué? Porque dice Gracias por ayudarnos Le dice Emma Gracias por ayudarnos Karim Chan Y dice No pasa nada Es porque tenía tiempo libre Y además no quiero volverte a ver Triste y todas en plan Hojoi Narogodo Y se sonrojan ahí Y hace que se sonroje Karim Madre mía Karim se está rifando Ahora mismo Karim es la más rifadora de todas Es la puta ama ahora mismo de este anime Quitándome a mí Quitándome a mí Karim está siendo la besto La besto La besto vibe ahora mismo Siendo Que me gusta, me gusta, me gusta Está bastante bien la verdad En fin Y no hay nada más que decir la verdad Vamos a leer lo que fue el capítulo 4 Un resumen aquí Como pone aquí El capítulo 4 Un camino desconocido Hay Miyashita y Rina Tennoji Que estaban viendo la presentación en vivo de Setsuna Decidieron unirse al club de idols De la escuela De su preparatoria Sin embargo Aunque los clubes que se acaban de formar Estaban motivados Sus objetivos eran diferentes Aún así la práctica es indispensable Para las idols escolares Fue amor quien disfrutó De la primera experiencia Pero los miembros Bueno Fue amor Acá porque ahí es amor Es verdad Fue ahí Quien disfrutó De la primera experiencia Pero los miembros del club Tenían algo de ansiedad Una nueva forma de actividad Que no es un grupo Un idol solitario Un nuevo camino por el club Estaba a punto de verse Pues eso Tenían miedo de las presentaciones solas Porque decían En grupo podemos superar todo lo que queráis Podemos superar cualquier problema Falla Sus seguidores ¿Cómo sería atraer a sus seguidores? No sabía lo que hacer Luego otro sería Por lo de los fallos Y todo eso Que se pondría nerviosa Estar sola en el escenario Quiero ir a ver a la gente Pero bueno Pues básicamente El capítulo Y pues nada más Vamos a ver el capítulo número 5 El avance Así que nada Vamos a verlo Y lo disfrutamos Verdad Dato que se me olvidó Porque se me olvidó Al final Aparte de que Ay Está con sus bromas De Ja ja Super simples Y en plan de Ja 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 Te juro No sé si a vosotros Los pasa lo mismo Pero Si os pasa Entonces me comprenderéis Si no pues No sé Soy raro ¿Soy yo? O sea ¿Vosotros también os pasa? ¿O soy el único que se ríe Con los chistes Super simples Y malos de ahí? No me Por favor Decidme que os reís también Con los chistes de ahí Porque si no ya Soy raro Soy raro De que me ría Con los chistes Simples y malos De ahí ¿Vale? Sería super raro Ay Dios Las cosas como son ¿No? Madre mía Vale En fin Pues eso Al final del capítulo Pues vemos ahí Que antes del baile Emma le inspira Diciéndole a Skulide Y tiene esas cosas Que es tan nerviosa Pero Le dice que le gusta Como es ahí Porque es valiente Tiene su propia autoestima Y es graciosa Con lo cual Ya aquí Tiene la clave Ya ahí De cómo hacer sus cosas En solitario Que va siendo A la risa A la diversión Con lo cual Pues eso Por eso al final Le inspira a Emma Al final del capítulo Antes de Bueno Con el ending Nos cuenta Hay un chiste Que me descojono La verdad Tanto yo Como yo Me descojono Y hice un juego De palabras Kasumi Y pues nada Estuvo bien Al final También porque Compartimos comida Todas Es verdad Se me olvidó De eso también Un capítulo En general Y claro Quien me hace pensar Ahora que Puedo hacer Yo Totalmente En fin Vemos al gato De Rina Y de Ai Que era BS Creo que se llamaba Si no me falla La memoria BS Creo que se llamaba No sé En fin Vamos a verlo El capítulo Número 5 Algo que solo Puedo hacer Ahora mismo Aquí vamos a Emma Kanata Si Suku Están practicando Como que Se las veo Muy convencidas De todas Ya Kanan ¿Qué haces aquí? Te imaginas Bueno Estamos en la Escuela ¿Soy yo? Mira Hacedme Llamadme loco Pero esto no es Shizuku Shizuku Este Siórico Por la parte Se parece El perro Están jugando La gente Aquí Chicas jugando Son móvil Están jugando El Sifas En verdad Están jugando El Sifas Solo que ellas No lo saben Emma Emocionada Emocionada Parece ser Que esto Es en el pasado Cuando Emma Llegó a la escuela Parece ser Y se inspiró Por las idols Setsuna Karim Karim Está escribiendo algo No me dejes que se va Todos sabemos Estamos 100% seguros De que Cuando Emma Que como en este capítulo Va a pasar Tristeza Estamos Está claro Está claro Que Karim Va a ayudar Y está claro Que le va a pedir Únete a nosotras Emma le va a pedir A Kanata Y está claro Que se va a unir Es que ahora mismo La única que puede Meter a Karim En el grupo No somos nosotros No soy yo Es Nuestra querida Emma Senpai Uy Le coge la mano Uuuu Emma se la ve Un poco nerviosa Y disgustada Bueno Ay Que puro es el final Que tranquilo es el final Pues lo más seguro Vamos a ver En este capítulo número 5 Casi al 95% Seguro que vamos a ver La determinación De Emma Y un 20 No Un poquito más Un 40% De la posibilidad De que Karim Se nos meta El grupo Veremos que va a suceder En el capítulo Tengo muchas ganas De verdad Y en los directos Te juro Una hora El capítulo No dura No dura 24 minutos Ni 23 No 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 Que dices loco Aquí dura una hora Totalmente Demasiado tijeraso Tío En fin Pues eso Pues eso Madre mía En fin Así que Pues nada más Yo aquí lo dejo No me pierdo Ningún saludo De De Niji La verdad No me lo pierdo Ningún día No me lo pierdo Así que No Es imposible En fin Así que Pues nada más Yo aquí lo dejo Con toda emoción Pues no hay nada Nos vemos en el directo En Twitch Hoy también nos vemos en directo Así que Pues nada más Yo aquí lo dejo Así que Gracias a todos Así que Ale Hasta la próxima